Bueno, su nombre por favor Mi nombre es Jorge Iván Tavera Bueno, ¿con qué esfuerzo la comunidad de Caño del Oro levantó este negocio? ¿Cuánto tiempo les costó montar este galpón de gallinas? Bueno, la realidad de este proyecto que se llevó a cabo aquí en Caño del Oro se dio precisamente a lo que se hizo en el callado, ¿cierto? Estos son los recursos que a nosotros como comunidad nos dan para sacar las comunidades adelante ya que nosotros también era una comunidad muy atratada Con mucho esfuerzo, con el esfuerzo de los campesinos desde aquí, del sector de los agricultores se llevó a cabo este proyecto que ya manos criminales para nosotros dieron con el final de él por tratarse en el momento de pronto de no estar en el sitio adecuado pero ya nosotros estábamos tratando de funcionar esto con los compañeros ya habíamos hablado, Cardil que ya se había hecho presente pues si el caso era de pronto darle solución a la problemática o a la vecindad por los olores o algo ya nosotros con Cardil que estábamos en este momento llevando a cabo, digamos, el desarrollo de esto al parecer manos criminales que no quisieron esperar que esto se llevara o se trasladara a otro sitio pues tomaron la decisión, hombre, de quemar los galpones que eran hechos en paja y no midieron las consecuencias que todas estas casas vecinas podían, o sea, tenían el riesgo y la gente durmiendo tardes horas de la noche y mira las consecuencias gracias a Dios no hubo víctimas humanas pero como usted puede mirar, los dos galpones fueron destruidos miren las gallinas, los pobres animales fueron los que pagaron las consecuencias de las manos criminales que se están presentando ahora en este pueblo lamentablemente un pueblo tan sano y miren lo que nos está sucediendo